La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, a través de la Ordenanza Municipal Nº 010-2019, realiza la gran campaña tributaria Ponte al Día Vecino 2019. Todo julio hasta el 16 de agosto, aprovecha de estos beneficios, descuentos de deuda en arbitrios municipales hasta el 80%, con donación del 100% en intereses moratorios, mayor información en la subgerencia de rentas, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 13 de la tarde. Ven y cumple con tus deberes arbitrarios y prediales. Gran campaña tributaria Ponte al Día Vecino 2019 hasta el 16 de agosto. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Berta Peña Orbeño, Alcaldesa, juntos por un mejor distrito.